En Cajamarca, un 26 de julio de 1533, y el último Inca, Atahualpa, está a punto de ser ejecutado por los españoles. Y yo me pregunto, ¿qué es lo último que el Inca estuviese pensando antes de morir? Estaría pensando en su familia, estaría pensando en su imperio, en su gente, en el Tahuantinsuyo, estaría pensando en que lo vengarían, en que en el futuro sus descendientes lucharían por reivindicar su nombre. Pero creo que jamás se le hubiese cruzado por la cabeza, que en el futuro sus descendientes estarían peleando por el significado de su nombre. Hoy vamos a hablar sobre el significado del nombre del Inca Atahualpa, no, de por qué yo creo que es Atahualpa y no Atavalipa. Bueno, sí he hecho videos sobre este tema, pero no he especificado o aclarado bien ese punto, ¿no? Así que vamos a empezar. Atahualpa, Huatabalipa, y los nombres totémicos incas. Como estaba diciendo, ya antes he hecho videos sobre este tema. Tengo hasta tres videos hablando de esto. El primero fue sobre el significado de los nombres de los 14 incas, hice la parte 1 y la parte 2. No, ahí hablé de los nombres de los 14 incas, entre ellos Atahualpa. También en el video del totemismo inca, la jerarquía natural en los Andes, ahí también expliqué por qué tenían esos nombres los incas. También estoy tomando en cuenta una de las últimas entrevistas que me hizo mi amigo Rafael Mercado del canal Matergia Realismo Fantástico, donde volví a hablarnos del tema de los 14 incas otra vez, pero me olvidé hablar de un punto al final, que ahora es lo que voy a tratar ahora, ¿no? Y claro, otros youtubers ya también han hablado de esto, como Hugo Chubox, la Biblioteca de Merlín, Curioso Un Break, en el canal de Paradigma, no de Einer Romero. Por último voy a tomar referencia un video del canal de Parceriza, ese youtuber español, RIMBEL35. Ya van a ver por qué estoy tomando en cuenta ese video. Atahualpa viene, si lo digregamos en dos palabras quechua, viene de ata, de atao, y hualpa. La palabra hualpa, todos sabemos que en quechua significa gallina. La palabra atao, que significaría que cochino, que asqueroso. Recortándolo, ataj, que significaría que. Si juntamos la palabra que con hualpa, el nombre de Atahualpa sería que gallina. Preguntémonos, ¿nuestro inca se llamaría gallina? Bien, primero tenemos lo que les dije, ¿no? El programa Paradigmas, en el año 2014, le hizo una entrevista al investigador Alejandro Latorre, no sobre su libro, Atahualpa, el vergonzoso nombre del último inca. Él sostiene que el nombre Atahualpa es una abreviación de atatao, que significa que cochino. Y que lo abrevia ataj, que supuestamente, según él, dice que es que, una interjección. Así que, según él, Atahualpa sería atahualpa, que gallina, o que cochino. O sea, según él, el nombre Atahualpa es vergonzoso, es humillante. El correo adjuntaba una captura de un texto. Lo curioso era que recibí cerca de 10 mensajes con la misma imagen adjunta. Esa captura, no solo la vi en correos, la vi también en Facebook. Mucha gente lo estaba compartiendo como si fuera una gran novedad. Como les dije, este tema se hizo viral a inicios del 2020. Empezaron a compartir en el Facebook un post sobre esto, ¿no? Que es mentira el nombre de Atahualpa, que nos engañaron todo este tiempo. Que en realidad su nombre es Atabalipa. ¿Y en qué se sustentaban? Decían que, según ellos, ata significa atar en quechua. Igualpa es gallina, sin referencia a la cobardía. Atahualpa, gallina atada, un nombre humillante. Incluso dicen, ¿cómo alguien va a ponerse ese nombre? Es un insulto. Y que el verdadero nombre debería ser Atabalipa, que se descompone en ata, guerrero, y valipa, valiente. O sea, Atabalipa, guerrero, valiente. Así creo que cualquier persona que no conozca mucho de historia, de quechua, estaría al toque convencido de que es mejor que se llame Atabalipa que Atahualpa. Creo que nadie dudaría en decir, no, prefiero que se llame Atabalipa, no, porque es guerrero valiente. Dicen, no, qué nombre, ese nombre está mejor, a que se llame gallina atada. He intentado buscar cuál es la fuente del post, ya que se menciona Congreso Latinoamericano de Historia Indígena. Pero no nos dicen qué congreso fue, qué mesa fue, qué ponencia fue. Y me di con la sorpresa de que, muy probablemente, la persona que hizo este post se inspiró en el libro Atahualpa, el vergonzoso sobrenombre del último Inca, escrito por Alejandro de la Torre. ¿Y cuál es la fuente de esto? El Congreso Latinoamericano de Historia Indígena. Según vi en el otro video, ahí no especifican en qué año, en qué lugar, en qué, o sea, no hay detalles técnicos de exactamente dónde se ha hecho ese congreso, quién lo ha dicho, o sea, eso también lo menciona Hugo Chubos en su canal, de que el que lo hayan dicho en un congreso no justifica que sea verdad. A nosotros nos conocen por gallina, ¿y a quién le debemos todo esto? Aunque le parezca mentira, el único culpable de todo esto es Garcilaso de la Vega, para mí. Este cronista Garcilaso de la Vega dice que Atahualpa significa gallina, pero parece que este investigador solamente ha cogido ese párrafo y se ha obviado lo que dice más adelante. Acá les vuelve, ¿no? Dice, porque los incas, para decir cobarde, tienen un refrán más apropiado que el de los españoles. Después dicen Warmi, ¿qué quiere decir mujer? Y después dicen, en propia significación de su lenguaje, dicen Kampa, y para decir Pusilánime y Flaco de Corazón, dicen Yagya. De manera que el refrán gallina, para decir cobarde, es hurtado del lenguaje español, que en el de los indios no lo hay. Y como indio doy fe de esto. El nombre Hualpa, que dicen los indios, dar a las gallinas, está corrupto en las letras y sincopado o cercenado en las sílabas, que han de decir Atahualpa. Y no es nombre de gallina, sino del póster inca que hubo en el Perú, refiriéndose al inca Atahualpa. Ya ven que parece que este investigador, o está obviando lo hecho a propósito, para echarle la culpa. El hecho de que gallina signifique cobarde para los españoles, no significa que también signifique gallina para nosotros. Y sobre eso he estado buscando en diccionarios y algunas crónicas, cuál era el concepto de cobardía para los andinos, o sea, para los incas, para esta región. Y he encontrado algo interesante, ¿no? Que podría ser algo totalmente opuesto. Según el diccionario de la Academia Mayor de Cusco, del año 2005, ellos traducen la palabra osco, como tímido, cobarde, huraño. Y osco y oscoyo, tiene la misma traducción. No tímido, miedolento, esquivo, pero también lo traduce como gato montés. O sea, podría ser que en la visión andina, el felino es la parte de la cobardía. O sea, no, el gato, específicamente. Es como que, eso lo dije en otros videos, que el gato en la simbología evoca la traición. Y la traición es una forma de cobardía, ¿no? Y ha hecho videos sobre la historia de cómo fue supuestamente la conquista. Y hay ejemplos, ¿no? De que los españoles están vinculados a eso, a los felinos. Y por eso es que en todas las historias siempre han recurrido a la traición como estrategia de guerra. Y en el manuscrito de Boruchiri dice otra cosa. Ahí nos menciona un relato de Watyakuri, donde él asusta a una persona y éste se convierte en venado, o sea, lo que sería la taruca. Así que posiblemente la taruca también sea otro animal que los andinos asocian a la cobardía, ¿no? Pero ya van a ver que no hay crónicas diccionarias que asocien la cobardía con las aves. Pues es que eso es algo del otro continente, ¿no? En nuestra visión es diferente. Antes de la llegada del rey Toledo, que es en el año 1352. 1552. 1552. En todos los libros, que son cantidades, siempre va a encontrar que al último inca se le llama Atabalipa, Atabaliva o Atabalica. Lo que se sustenta en la teoría de que es Atabalipa y no Atahualpa es en que dicen, no, es que en las crónicas más antiguas nadie escribe Atahualpa, todos escriben Atabalipa. Y eso tiene una explicación muy simple, ¿no? El de que los españoles, al tener herencia árabe, porque aunque no lo quieran admitir, ellos también fueron, se podemos decir, conquistados durante 800 años por los árabes. Así que, es obvio que se les haya pegado bastantes costumbres árabes y también el lenguaje ha sido influenciado. ¿No? Saben que el español, el castellano, tiene bastante influencia árabe, como la palabra Ojalá, que tiene que ver con el dios Alá, ¿no? De los árabes. Entonces, y esa prueba, ¿no? Otra prueba es que en el idioma árabe no pueden pronunciar la B doble, o sea, la Uá. O sea, lo que es Uá, ellos lo pronuncian Bá. Así que, Atahualpa, sería, ellos lo pronunciarían como Atabalpa. Y hay otro detalle, ¿no? Que los españoles europeos en general son yeístas, que es el yeísmo. El yeísmo consiste en, en que, o sea, lo que es doble L, la doble L, la L, ellos lo pronuncian como ye, tienden a pronunciarlo como ye. O sea, por ejemplo, la llama, el animal, y ellos lo dicen llama. Y varios españoles tienen ese defecto. Ahí se puede ver, ¿no? La diferencia. Incluso he visto un mapa, he buscado el tema del yeísmo, y ahí nos muestra un mapa del Perú sobre el yeísmo en el Perú, de la época colonial. Y ahí sale que solamente los de la costa tenían ese defecto. Y en la sierra, donde era obviamente está más lo que he hecho hablantes, no ocurría ese yeísmo. O sea, que ellos sí podían pronunciar la L. O sea, que no es Atahualpa, sino es Atahualpa, ¿no? Entonces, como ellos no podían pronunciar, ellos decían Atabalpa. O sea, lo más parecido sería decir Atabalipa, ¿no? O sea, otro detalle es que los que vinieron, fueron, los primeros fueron los soldados, los extremeños. Incluso Pizarro sabe que era analfabeto, ¿no? Así que, ¿qué podemos decirle a los demás? Que eran... Entonces, es normal que los primeros cronistas tuvieran problemas con eso, porque algunos cronistas también eran soldados. Entonces, es obvio, porque no dominaban lo que es las traducciones y todo eso. O sea, y esa sería la explicación. Porque después, cuando llegaron recién los curas, quienes eran los que realmente dominaban lo que es las letras, los idiomas, como traducir... Ahí recién es donde se empezaron a producir los diccionarios y crónicas con las correcciones. A partir del año 1600, recién figura en las crónicas cómo realmente se deben pronunciar las palabras quechuas. Uno de los primeros fue Francisco del Canto, en el año 1614, donde él sí figura, si él traduce la palabra, él sí escribe Atabalpa. Otro es... Acá es Agustín de Zárate, en 1555, que es antes de 1560, de 1600, él escribe Atabaliba. Peor todavía no, Atabaliba. Y también escribe Huayna Cava. Se ven como no les sale, no se adecuaban al idioma quechu. Incluso no, a los quechohablantes mismos, que son netos, también les cuesta adaptarse al castellano, porque tiene una lógica diferente, no solo en la pronunciación, sino también en la gramática. Por ejemplo, en el quechu no existe el artículo, por eso que los quechohablantes sufren para decir, para decir, o sea, él o la, ellos no dicen, a veces confunden, dicen el mesa, la televisor, o sea, seguro han visto eso, ¿no? Para que se hagan una idea de lo complicado, que es el tema de los idiomas. Su minaración de los incas, de Juan de Betanzos, que no sé si, no estoy seguro, pero parece que ha sido publicado en 1551, y él se escribe Atahualpa. Los españoles han corrompido los nombres verdaderos de muchas palabras en quechua, en su afán por pasarlas al papel. Ya, otro detalle es esto, que para tener en cuenta esto, de por qué es un error, es de que, a diferencia del castellano, en el quechua, no existen nombres específicos para designar un animal de sexo femenino o masculino, porque en el castellano tenemos el caballo y la yegua, el toro y la vaca, el gallo y la gallina, pero en el quechua no hay eso. Si tú quieres decir, por ejemplo, alco, perro, la palabra alco no te dice si es macho o hembra. Si quieres especificar que es un perro macho, tienes que decir orco, alco, perro macho. Y si quieres decir perra, hembra, o sea, dirías china alco, ¿no? Esa, ese, 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 ese adjetivo. Entonces, no tiene mucho sentido que digan que atahualpa específicamente significa gallina, ¿no? O sea, tendrían que decir orco atahualpa o china atahualpa, ¿no? Otra prueba de que los españoles corrompieron los términos, ahí tenemos, ¿cómo es que hualpa terminó siendo hualpa, no hualpa, o sea, con g? como huaman, que no es huaman, es huaman, se convirtió en huaman, ¿no? Se cambió el acento, porque toda la mayoría de palabras que hechos también son graves o llanas. Después, huelca, que es sagrado, se convirtió en vilca. Después, los famosos tampus se convirtieron en tambo, no como paucartambo, así, ¿no? la palabra huaca, que es un ídolo sagrado o una divinidad, se convirtió en huaca, ¿no? Y otros peores lo valoran que diciendo vaca, pampa, que no es con m, es con n, pampa, se convirtió en pampa o bamba, ¿no? Como de huilcapampa, el campo sagrado, se convirtió en en huilcapamba, ¿no? Ya después de esa fecha, del año 1600, ¿no? Ya salieron nuevas crónicas, como huaman, poma de Ayala, quien no escribe Atabalipa, ¿no? Él escribe Atahualpa. Hay otra crónica poco conocida, que es la crónica copacabana de los incas, en el año 1625, donde acá se lista o sea, se figura una lista de los nombres de los incas, pero en Aymara, y aquí Atahualpa se llama Apuhualpa, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay un documental de Discovery Channel que se llama Pizarro y los incas, que tratan de la llegada de los españoles y cómo capturaron Atahualpa. Hay una parte donde a él lo muestran escribiendo su nombre, y justamente no escribe Atabalipa, escribe Atahualpa. Hay un diccionario que está hecho en base al diccionario de Fraile Diego González de Holguín del año 1608, pero esta edición es del año 1901, donde el término Atahualpa tiene otras traducciones, ¿no? Hualpa es gallo, gallina, después habla de Hualpapu, que lo traduce como el creador, Hualpa en el intérprete, entonces, o sea, yo digo, ¿por dónde está lo de cobarde? No hay esa traducción, y ya más recientemente en el diccionario de la cadena mayor de Cusco del año 2005, ya ahí figuran Atahualpa, y eso lo traducen como Atahualpa, ave de la fortuna, incluso lo traducen como ave fénix, y para mí eso es más espectacular, ¿no? Un nombre así, después, Atahualpa, hablan de felicidad, dicha, ventura, y Hualpa lo traducen como ave, no específicamente como gallina. En el video que hice con Rafael Mercado del canal Matergia, yo publiqué este artículo en el diario de los Andes del artículo de la sección Unos ocultos. En este artículo yo sustenté que esta práctica de poner nombres de animales a los gobernantes es muy recurrente en toda América. Y acá, por ejemplo, nos vamos a México, a los gobernantes le decían los tlatuanis, ¿no? Ahí está Mexi como libre magallera, Huitzilton como colibrillo, Citlalitzin como estrella, Istakmiskwatzin como serpiente de nubes, Auisotil como nutria, y Cuauhtémoc como águila que desciende, ¿no? Y luego nos pasamos a Norteamérica más arriba con los jefes Sioux. Acá, por ejemplo, tenemos a Toro Sentado, a Pájaro Rojo, Cuervo Pequeño, Águila Grande. Bueno, esa es en la traducción, pero en su idioma, en el idioma Sioux, he visto, por ejemplo, que Toro Sentado era Tatanka y Yatanka. Y qué curioso, ¿no? que esa terminación Anca, igual que en Quechua, Anca es águila. Qué curioso, ¿no? Ahí podría haber una conexión. Que si también tengo planeado hacer un video de pruebas de que los Incas llegaron a Norteamérica. Después pasamos un poco más abajo por Guatemala, entre México y Guatemala con los Ajaus, ¿no? Los gobernantes mayas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Kinnich, Kambalán. Bueno, Balán es jaguar y Kahn es serpiente, ¿no? En el idioma maya. También está Kinnich Pakal, el rey Pakal, que su nombre significa escudo. ¿No? Y así hay otros, hay otro que, ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero su nombre también se traducía como Quetzal. O sea, se repite otra vez, ¿no? Los gobernantes americanos nos poníamos nombres de animales y si esto fue en Norteamérica, en Sudamérica también debió ser parecido. Y eso sí lo he comprobado, ¿no? Porque en mis videos de los nombres de los incas, yo puse eso, ¿no? Hay un número inca por inca, desde Manco Capac hasta Atahualpa, ¿no? Por ejemplo, Manco Capac lo traducí como del quechua Manco porque yo he encontrado el nombre Manco como Hurón. No, sé que muchas veces no solo como jefe poderoso, pero ese nombre no me dice mucho, ¿no? O sea, todos los jefes deberían ser poderosos, pero, o sea, Manco como Hurón y Capa lo he encontrado como Gavilán, o sea, Hurón Gavilán y desde Laimara sería Malcu Capa, el cóndor Gavilán, ¿no? Y así tenemos como Yoke Yupanqui que los hacía la serpiente, Ayaguar Huaca que todos traducen como, El que llora sangre y yo lo tradujé desde el guaraní como Yaguar, Jaguar y Huaca según Huarochirí como que Huaca es como llaman a los dioses, no como Huaca Pariacaca, Huaca Guayayo, ¿no? O sea, Yaguar Huaca sería el dios Jaguar, ¿no? Y ese nombre es más imponente. Pachacuti yo lo tradujé, o sea, lo desglose ese nombre de Pachachacuti, algo así, ¿no? Pacha es el universo, si perro es Chaco, ¿no? Es el perro Chaco y Chaco también es cazador, ¿no? Y Tí es Sol, ¿no? Eso ya lo he explicado varias veces, o sea, como el perro cazador solar y también es el nombre de una profecía inca, eso ya lo vamos a ver más adelante, Yamaru Yupanqui donde Amaru es el dragón, ¿no? Huaynakapa, yo lo traduzco como de Huayana y Capac, ¿no? Eso lo sustento con Huarochirí, donde Huaynakapa se identifica con la golondrina, ¿no? Y justamente Huayana y es el nombre de la golondrina, y ahí dije, no, Capacabilán, igual que Maitacapa, y lo traduzco como el gavilán explorador, y por último, Atahualpa, yo lo traduzco como el dios sabe, y hermano, ¿por qué yo doy esa traducción? Pero ahí está la prueba, ¿no? Es recurrente, ¿no? Tanto los Tlatuani, los jefes Siu, los Ajaus, los Incas, se ponían nombres de animales, pero parece que en la currícula del Estado, parece que esas traducciones como que quieren desaparecerlo, no son los jefes poderosos, demasiado poderosos, surdo memorable, ¿dónde está el poderoso? ¿el que llora sangre? espuma de mar, son traducciones que no causan impacto para mí, y hablan del porqué, yo pienso que los nombres de animales son más interesantes por esta razón, por la lógica totémica, en mi video que hice sobre totemismo inca, allí yo expliqué que los incas tenían dos dos jerarquías, ¿no? se dividían, o sea, la jerarquía de los incas no era en base al dinero como ahora, ¿no? acá ahora, ¿quién está en el poder? Los que tienen más dinero, y ¿quiénes están abajo? Pues los pobres, ¿no? Pero en los incas, si ellos no manejaban el sistema, no tenían un sistema monetario, no tenían dinero, entonces, ¿cómo se organizaban? Entonces, ellos se organizaban por la jerarquía natural, que es el totemismo, la práctica, muchos creen que el totemismo es solo adorar animales, ¿no? piensan que eso es algo pagano, pero esto tiene su lógica, no es solo adorar a los animales, es identificarse y comportarse como ellos, y organizarse como ellos, porque en la naturaleza, los animales siguen esa lógica, o sea, todo sigue un ecosistema, ¿no? el famoso ciclo de la vida, ¿no? la cadena alimenticia, los animales entienden eso, los únicos que no entendemos eso somos los humanos, porque nos hemos olvidado de eso, porque el humano, ¿qué es? ¿es un depredador? ¿es un qué? lo único que responde a eso es el totemismo, el totemismo, lo que yo más o más he explicado en ese video, es que en base a esto, ellos se organizaban y sabían quiénes debían ser funcionarios, arquitectos, obreros, cargadores, guerreros, yo he dividido el totemismo inca en dos bandos, ¿no? los ovíparos son los que mandan y los mamíferos son los que obedecen, prueba de esto, por ejemplo, la famosa panaca, la familia real inca, del que descendían obviamente los incas, la realeza, este nombre panaca, en quechua, no solo lo traducen como familia real, pero he encontrado este término en Aymara, con el nombre de pato zambullidor, pana, el pato pana, y aca, ese aca, parece que sigue la misma lógica de lupaca, allá en la zona del altiplano, a los lupacas lo traducen como lupi jaque, la gente del sol, son como abreviaciones, igual que pacaje, pacajaque, la gente águila, en Aymara, entonces, siguiendo esa lógica, panaca sería pana jaque, la gente pato, y el pato es un ave, cuadra con la jerarquía de la realeza, otro término para la realeza inca era la capa cuna, muchos traducen como los poderosos, pero capa, también les dije que se diga gavilán, según el diccionario del fray de Diego González de Holguín del año 1608, entonces capa cuna serían los gavilanes, cuadra otra vez, luego otro cargo muy importante eran los curacas, este curaca, yo traduzco su nombre como, muchos le traducen como como cacique, pero curaca, yo lo descompongo en cora jaque, cora en quechua es hierba, y ese es mi video de Totemismo ya he explicado que todo lo que es planta se asocia a la serpiente, o sea, cora jaque, la gente hierba sería la gente reptil, o sea, ese es un cargo para un reptil, y otro término del que se rompa lo mismo se burla es del tocricoc, el tocricoc, que menciona Garcilaso, él dice, no, que tocricoc es es puquina, solo es puquina, porque solamente en puquina tienes traducción, ¿no? Tocri es, creo que dijo que era gobernador, pero en ese diccionario de Holguín, yo encontré la palabra tocri como era el nombre de un pájaro blanco, o sea, un ave en sí, ¿no? Entonces, esa es la función del ave, ¿no? Porque era un cargo de importancia, y otra sigue repitiendo, sino que los cargos importantes son de las aves, lo importante de esta lógica tatémica es que explica varias cosas, ¿no? También puede explicar varios temas de la historia, ¿por qué el Tawandisuyo estaba en guerra? porque al parecer los felinos tienen una especie de odio natural a las serpientes, o sea, a los reptiles, entonces justamente los chinchas estaban en guerra con los collas, y parece que cuando llegaron los españoles o los extremeños, los chinchas se pasaron al bando de los españoles porque se identificaron con ellos, porque los españoles llegaron con la bandera de león, la cruz, todo simbología felina, ¿no? La prueba de eso es, por ejemplo, hay un mural en la capilla de Chinchero en Cusco, donde el mismo Mateo García Pumacagua mandó pintar un cuadro donde a él se representa como un puma venciendo a una serpiente alada que sería Tupajamaru, ¿no? Y justamente Pumacagua era de Chinchero, que es región Chinchaisuyo, región de los felinos, y Tupajamaru era de tinta, región Coyasuyo, región de la serpiente, Amaru es pela serpiente y Pumacagua es el felino observador, como que con esa lógica de Atavalipa quieren hacer olvidar esto, o sea, mi teoría es esa, ¿no? que quieren asegurarse de que se olvida totalmente el vínculo totémico para olvidarse de esto, porque esto es el peligro del, no, lo que llamarían el orden mundial, no sé que cómo quieran llamarlo, o sea, porque imagínense que la gente ya no depende del dinero, ¿no? que ahora los cargos importantes sean para la gente que realmente se lo merece, no sólo porque tenga dinero, porque saben que no todo el mundo consigue dinero de forma honesta, por eso esta lógica parece que es peligrosa para el sistema, ¿por qué es importante el nombre de Atahualpa? porque yo pienso que el nombre de Atahualpa mi teoría es que evoca a un dios, a un dios inca olvidado, incluso posiblemente más antiguo que los incas todavía, ¿por qué digo esto? porque hay muchos mitos que hablan de dioses aves, no, por ejemplo, en el manuscrito de Guarachiri se menciona tres dioses aves, hay por ejemplo Kuniraya Huiracocha para embarazar a Cahuillaca, la diosa Cahuillaca, se convierte en un pájaro, ¿no? y ya saben los demás, después el otro dios ave es Pariacaca, quien nace de cinco huevos de halcón, ¿no? esa es un ave, incluso el nombre Pariacaca evoca eso, Paria, no recuerdo bien exactamente ahorita, creo que es Gorrión en Quechua y Acaca es otra forma de decir Acágio, que sería pájaro carpintero, y la última diosa es Urpayhuachac, que su nombre se traduce como la que pare palomas, ¿no? y justamente en eso se cuenta la historia, luego otros mitos, creo que esto es de la zona norte del Perú, no se nos recuerda específicamente bien, ahorita sí es de la libertad, creo, habla de Atahujo y Catequil, o sea, Atahujo y sus hijos Catequil y Piquerao, Atahujo también era un dios sabe, y Catequil y Piquerao nacen de huevos, o sea, son dioses aves, y el último es el mito de Bichama, al final de este mito, Bichama crea una nueva humanidad, haciendo caer huevos del cielo, y de los huevos de oro nacen los nobles, de los huevos de plátano las mujeres, y de los huevos de cobre nacen los nobles del pueblo, los obreros, o sea, ahí está, es recurrente esa idea de los dioses aves. La gallinita rasca la tierra y lo tira al aire y después con sus alitas se echa, en quechua, tierra se le llama alpa, y tirar al aire algo se le llama huayrar, entonces los incas dijeron huayran alpa, y la palabra huayran alpa le pusieron los incas huaypa, cambió. Por ejemplo, lo que pocos saben es que Tupacusi huaypa fue el nombre original de Huáscar, el inca huáscar, no, porque huáscar parece que ese sí era un apodo, no, ahí para que vean que el nombre huaypa ya existía antes, para que no digan que solamente es Atahual, porque muchos se sostienen de que esto ya, esto de recién vino con los españoles, que los incas vieron las gallinas y que les pusieron ese nombre, eso habla ese investigador Alejandro Latorre, trata de sustentar cómo sea, que ese nombre se lo han inventado recién cuando llegaron los españoles, pero ya existen personas de que las gallinas ya habían antes acá, en Chile, creo que se han encontrado huesos de gallina antes de la llegada de los españoles, en el mismo García y el mismo García la Sola Vega, hay un capítulo donde habla de los arquitectos que construyeron la fortaleza de Sasa de Huamán y menciona que el arquitecto mayor se llamó Apu Hualpa Rimachi, Apu, Dios, Hualpa, Ave, Rimachi, el que hace hablar, ese nombre de Hualpa ya existía, ahora, ¿qué voy por esto? de que los incas se ponían nombres de nombres imponentes, de aves, de dioses, por ejemplo, ya les dije, no, que Yaguar Huaca sería el dios Jaguar, el inca Huiracocha, su nombre, el otro es, no, como espuma de mar, de esa también se burla cerrón palomino, él dice, no, que, ¿cómo se va a llamar espuma de mar? que es absurdo que Garcilaso, o sea, se burla de Garcilaso por dar esa traducción, pero yo, creo que he comprobado que el nombre de Huiracocha en realidad evoca la vía láctea, porque así como vía láctea, ya que es nuestra galaxia, le han puesto ese nombre porque se parece a un camino de leche, de ese mismo modo, yo me imagino que los incas o antes de los incas o los andinos en general, al ver la espuma que dejaba el mar o los lagos, lo compararon con la mancha blanca que se ve en el cielo, la vía láctea, o sea, obviamente, ese nombre también es el nombre del dios Huiracocha, el dios panandino, o sea, ven qué nombres imponentes se ponían los incas, no se ponían cualquier nombre, y también ponemos al inca Pachacuti, él se puso el nombre de una profecía inca, que eso se supo cuando los queros de Pau Cartambo, ellos revelaron una especie de profecía, que era como un cataclismo que ocurre cada cierto tiempo, la profecía del, como se dice, el cataclismo del Pachacuti, ¿no? De eso también habla Huamampo Madayala, al diluvio, al diluvio universal él lo traduce como el Unuyaku Pachacuti, el cataclismo que generó el agua, o algo así, o sea, en que se ponían esos nombres, ¿no? Y incluso yo teorizo que el nombre Pachacuti, como dije, no, que yo lo asocio a un perro cazador, yo lo asocio al Ragnarok de los vikingos, de la mitología nórdica, ellos hablan del Ragnarok, y al Ragnarok lo asocian a un lobo, este lobo, en los que he visto la película de Thor, en la saga de los vengadores, ese perro es el que destruye todo, ese, bueno, ese canino, ¿no? Entonces yo pienso que quizás ese nombre Pachacuti al estar asociado a un perro, a una destrucción, un cataclismo, parece que tiene que ver algo, es algo similar, entonces, y es más o menos lo que hizo, ¿no? el Inca Pachacuti, cambió todo, todo el mundo andino, hizo una revolución, o sea, por eso se puso ese nombre tan poderoso, entonces, con esta lógica yo pienso que el Inca Atahualpa también quiso ponerse un nombre imponente, y yo teorizo que él se puso el nombre de un dios olvidado, ¿no? ¿qué te vamos a ver? Atahualpa, yo lo traduzco como el dios ave, y no, y acá vamos a citar el diccionario de Diego González de Holguín del año 1608, ¿no? y él traduce Atahualpa, sí traduce como gallina, y Atahualpa Urco como gallo, pero en la corrección vieron que traducían Atahualpa como gallo y gallina al mismo tiempo, que es un término andrógino, y en este mismo diccionario traduce Atahualpa Inca, como dice, el dichoso en guerra, y después Atau o Atauca, y lo traduce como la aventura en guerras, y de ahí podría salir la famosa traducción de guerrero valiente, pero que no es de Atahualpa, es de Atahualpa, ¿a qué dios específicamente me refiero? Me refiero a un dios que posiblemente sea similar a Abraxas, he tratado de ver videos sobre este dios, he tratado de buscar referencias, y hay un libro de Herman Hayes que me recomendó mi amigo Mauricio Toss, y más o menos en tenismo, he visto el video de Parceriza que les dije, él habla que Abraxas fue un dios muy misterioso, uno de los gnósticos, él habla que este dios, no sé, es difícil explicar este dios, parece que este dios creó todo, incluso lo relacionan, o sea, es un dios más anterior a todas las religiones, es un dios contraantivo, es misterioso, es un dios dual, es lo más importante de este dios, que es creador y destructor, es bueno y malo al mismo tiempo, por eso cuando los cristianos, los católicos vieron a la gente que adoraba a este dios, lo asociaron a un demonio, como satanistas, paganismos, o sea, los vieron como paganos, a los adoradores de este dios, entonces, los persiguieron, por todo lado, y creo que la historia de los cátaros es algo similar, lo que a los cátaros, ellos también creían en un dios dual, lo que era bueno y malo, y eso, en la visión cristiana no existe eso, eso me hablaba mi amigo Sergio Huanca, de que en la visión cristiana, católica, lo que sale en la Biblia, ahí los dioses no son duales, es o dios o el diablo, o sea, en el cristianismo no hay dualidad, o sea, como les explico, o sea, o es bueno o es malo, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, o sea, para los cristianos todo es demonio, todo es satanás, todo es diablo, ven un duende es diablo, ven un hada es un diablo, ven un fantasma es diablo, entonces, eso es la diferencia, este dios es un dios con cabeza de gallo y con pierna de serpiente, y justamente este nombre de Atahualpa, aparte de que yo, les dije que en la versión Aymara, Atahualpa es Apuhualpa, Apu es dios y Hualpe sabe, Dios sabe, pero este ata, yo estoy teorizando que también significa cabeza, como decir, cabeza de, ave, y tengo más o menos, acá están mis pruebas, no tengo tres pruebas para demostrar esto, en el manuscrito de Guaruchiri, la palabra Atah, lo traducen como una parca en el cabello, en el pelo, esos pelos parados, eso dicen que es Atah, hasta teorizan que quizás se refieren a la cresta del gallo de las aves, como el cóndor también tiene su cresta, después en idioma japonés que ya demostró que tiene bastante similitud con el con el quechua, Atama es cabeza, en idioma japonés, Atama, no, y tiene ese ata, así que podría, podría estar una relación, y la última prueba es, tendrían que verlo, acá lo tengo, tengo un mapa del lago Titicaca, que saben que no, que tiene forma de puma, se le ve su cabeza, sus patas, ya, ahora los que conocen Puno, saben que el distrito de Pomata queda justo en la cabeza, y justo en Pomata, que tal si se, esa palabra Pomata se descompone en Poma Ata, Poma es el Puma y Ata, cabeza, cabeza de Puma, eso lo leí también en el libro de Guillermo Lanz Loma, él mencionaba, claro, él no hablaba de bra, bra, nada de esto, pero, él decía eso, qué curioso que los nombres del lago, o sea, que circundan el lago tienen que ver con el Puma, igual que Cusco tiene cabeza de forma de Puma, algo así, o sea, Ata podría ser cabeza, entonces, Atahualpa sería el dios con cabeza de ave, no, y así quieren gallo, gallina, y por qué digo esto de abraxas, que les mencioné algo del tema del ser andrógino, o sea, de hombre o mujer, eso también podría ser, creo que los templarios creo que también creían en un dios que era así, que bueno, muchos lo ven como el diablo, pero este dios era masculino y femenino, masculino y femenino al mismo tiempo, entonces, posiblemente, ese nombre de Atahualpa, como ya demostré que los incas se ponían nombres de dioses, entonces, posiblemente es un dios olvidado, y qué tal si ese, porque el origen de abraxas es misterioso, no saben de dónde ha salido exactamente, solo saben que es bien antiguo y todo eso, pero qué tal si ese dios ha salido de acá, y ahora eso del que tiene cabeza de gallo y patas de serpiente se asocia también a Atahualpa, porque hay una leyenda que dice que Atahualpa cuando fue capturado por Huáscar, él salió se escapó de la cárcel convirtiéndose en serpiente, y hay una pintura de Atahualpa que está en Brooklyn, donde él, en un museo de Brooklyn él tiene una corona de serpientes, y cuando yo viajé a Chukibamba, acá en Alequipe, ahí visité los petroglifos de Yomas, y ahí yo vi un petroglifo con un ser con piernas de serpientes, otra prueba sería esto, no sé si han visto la película La Casa Real del Sol del año 1969, que es una película norteamericana que habla justamente de la captura del Inca Atahualpa, y en esta representación de este Inca se ve que tiene un una estatuilla de un halcón, no sé si los quisieron esta película, sabían algo, lo que es curioso, lo ponían a Atahualpa al lado de un ave, y otra película es la película, no sé si conocen, Hércules contra los hijos del Sol, eso en mi página de Facebook lo compartí hace tiempo para que la vean, es una película donde hipotéticamente Hércules llega al Tahuantinsuyo justamente en el tiempo de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, y ahí hablan, hay una parte donde el sacerdote de Atahualpa está diciendo esto, Poderoso Viracocha, gran dios del Sol de los Incas, da a sus guerreros el valor de un Tahuantinsuyo, Atahualpa, aún puedes evitarlo, la sabiduría de la serpiente. Aquí es raro, parece que los que hacen estas películas saben todo esto y tratan de mostrarlo así, de forma disimulada, posiblemente esta frase se refiere un poco a Braxas, porque el dios dual, ese investigador alejando la torre, le dice, el vergonzoso nombre de Atahualpa, y mi amigo Sergio dijo, más vergonzoso es que después de tantos años nadie haya podido traducir el nombre de Atahualpa, se burlan de esto, pero no se burlan, por ejemplo, en el cristianismo, nadie se burla del Espíritu Santo, que es una paloma, pero es una paloma, es un ave, pues hay que diferenciar entre una paloma y una gallina, y tampoco nadie dice nada de Jesús, que lo asocian a un león y a un cordero, un cordero también es un animal débil, un animal inofensivo, entonces, nadie dice nada de eso, para que vean, se burlan de Atahualpa, pero nadie se burla de Tutankamón, de Ramsés, de Tumosis, de los faraones, Tutmosis, el faraón Tutmosis es su nombre, en jeroglífico, se representa por un ibis, y un símbolo que significa hijo de, o sea, hijo de Thoth, hijo del ibis, el ibis es un ave, ¿no? ¿y quién es Thoth? Thoth, pues el dios ibis, el dios de la sabiduría, que tenía cabeza de ibis, es un ave, o sea, los egipcios tenían dioses con cabeza de aves, similar a Braxas, el otro dios era Horus, no el dios halcón, o sea, el dios con cabeza de halcón, y nadie se burla de esos nombres, también Tutankamón, ¿no? Tutank, Tut, Seyatot, Ang, no la cruz egipcia, y Amón, el cordero, ¿no? Algo parecido a Jesús, que por ejemplo, en Francia, los franceses se asocian a los galos, y galo significa el gallo, incluso el equipo de Francia, el equipo de fútbol de Francia, en su escudo tiene un gallo, o sea, los franceses son gallos, y nadie se burla de eso, por eso no entiendo por qué ese investigador, Alejandro Latorre, se tiene que burlar del nombre de Atahual, dice, el vergonzoso nombre, ¿no? y a lo que más he estado viendo sobre ese dios a Braxas, en el video de Parceriza dice que este dios se menciona que era una especie de contraparte del dios Mitra, solo que este dios en vez de cabeza de gallo tiene cabeza de león, y también su cuerpo está rodeado por serpientes y tiene alas, entonces, yo no estoy diciendo que Mitra, que los incas adoraron a Mitra, sino que la idea del dios Mitra parece que se originó acá en los Andes, en Chavindu Aguantar, la famosa estrella de Raimondi, ahí, seguramente todos ven un cerno con dos varas, ahí, pero si ustedes voltean esa estela, esto se dio cuenta mi amigo Sergio hace muchos años, se ven como cuatro cabezas o cuatro o cinco cabezas de dragones con plumas, o sea, parece que ese ser que está representado en la estela de Raimondi es un dios parecido o que dio origen al culto a Braxas, no, porque, o sea, ahí está la dualidad, parado es un felino, porque se ve que tiene colmillos, vagas, ojos de gato, pero de cabeza es un reptil con alas, un reptil al lado, un dragón, este amigo me dijo que Pariakaka y Guayayo eran el mismo dios y son bien muy diferentes, Pariakaka es un dios ave y Guayayo es un dios canino, porque su nombre acaba en Ayo, que en Quechua Huancaí no es perro y porque él comía perros, algo similar al dios Quetzalcoatl que en un libro de mitología azteca ahí hablaba de que Quetzalcoatl cuando quería bajar al inframundo se convertía en un perro, en el dios Zolotl, o sea, posiblemente en la historia de Pariakaka, de Guayayo, lo que se cuenta en el manuscrito de Guaruchiri, posiblemente son mucho más antiguos y hablan del origen de la religión quizás de todo el mundo, ¿no? Has leído en parte de mi Biblia, de mi libro, discúlpeme, yo soy un poco cristiano todavía, ojalá Dios te escuche tus buenas palabras. Algo así como que Pariakaka es Abraxas y Guayayo es Mitra, ¿no? Y hay dioses similares, ¿no? Por ejemplo, el dios Kong de los Nazca y Paracas es un dios felino y hay a Paek en los Mochicas los representan con colmillos y todo, todos los otros lo traducen como el decapitador, pero su nombre también lo traducen como el creador, el hacedor, o sea, también es un dios dual, o sea, los Incas tenían dioses duales y eso no cabe en la versión creo cristiana, católica, que todo lo vengo o bien o malo, incluso creo que se dice en la Biblia, ¿no? Dios dice, yo quiero algo caliente o frío, no quiero nada tibio, o sea, los Incas sean pedovalistas, crean en el Yananting y parece que, no sé, mi teoría quizás es de que con esto de Atahualpa que quieren hacer borrar por todos lados todo rastro del culto totémico, que parece que no sea porque tiene implicaciones religiosas, tiene implicaciones económicas. Esto aparece en un estudio científico del lingüista Rodolfo Serrón Palomino cuyo link dejo en la descripción. ¿Y saben qué más concluye el estudio? Que es de origen puquina y no quechua, es decir, Atahualpa significaría elegido y Hualpa diligente, o sea, Atahualpa significa diligente elegido. El video que compartió Hugo Chuvox, hasta cierta parte estaba bien porque decía que es ridículo que se llame Atahualipa y todo esto, hasta ahí estaba bien, pero cuando metió a esa ronda diciendo que Atahualpa en la idea es un nombre de origen puquina, ahí ya lo mató todo porque, pero en ningún lado el nombre de ave o de valiente o de creador, porque yo les dije no, en ese diccionario de Holguín la palabra Hualpa lo asocian a la creación, a engalanarse, al don de lenguas, o sea, porque yo expliqué no, o sea, de que el culto totémico las aves son los creadores, los inventores, los arquitectos, son los dioses creados, o sea, son los, el totem creador, por eso en quechua Winchu es arquitecto y colibrí, Hay varios ejemplos sobre eso. En fin, creo que eso sería todo y el libro que estoy ofreciendo, el libro de la semántica arquetípica de la matemática inca, de mi amigo Sergio Huanca, mi libro Uncu, el secreto de los incas y mis Facebook, mis Facebook y mis canales de YouTube, Rusuel Moyo, Ficción, Mientras Realidad y otro en el canal Incaricamag y otro canal que he creado Incaricamag que ya voy a subir contenido pronto. Bueno, gracias a todos por escucharme y espero que con esto ya quede claro que no existe el término Atabalipa, o sea, que fue una confusión por los primeros conquistadores que llegaron que no dominaban el idioma quechua porque los que llegaron fueron primeros soldados, no llegaron académicos, no llegaron lenguaraces que dicen y que ellos llegaron después y por eso es que recién se suscribió el nombre de Atahualpa y que ese nombre de Atahualpa fue creado para hacer olvidar estas prácticas atotémicas. Incluso este video me ha dado la idea de quizás descubrir una teoría de que la llegada al Tahuandisuyo fue una especie de persecución a los últimos restos de esto de las creencias del catarismo, del culto a Braxas, quizás, quizás ese fue el verdadero motivo de llegar acá a América. Tupac Unanchis Camap Tupac